A como pasan los años y como corren los días Algunos comunitarios levantaron a yo y diar Si el hombre nada hace mal, entonces ¿por qué sería? Y si él cantaba corridos, la gente se lo pedía Él canta para comer y ayudar a su familia A ver si eso es delito, creo que ninguno lo haría Hasta que el módulo fue su esposa con su familia Tan solo querían saber el delito que tenían Pero cerraron las puertas porque ni ellos lo sabían Le achacaron varias cosas, más nada se ha comprobado Sería por sus oraciones que Diosito ha escuchado Por más cosas que buscaron, tuvieron que liberarlo Gracias por todo mi gente, aquellos que en mí confiaron Seguiré haciendo corridos pa' que puedan escucharlos Hoy salí con muchas ganas para seguirles cantando Por más cosas que necesitan Gracias por ver el video.